Ayer les contábamos lo que pasó en la casita, como la conocen todos, la casita de Santa Rosa de Lima, donde les habían entrado a robar dos veces en 24 horas, pero están cansados que les entren. Y asistíamos en vivo a ver cómo la entrevistada, incluso nuestra cronista, se le reescrejaba la voz de la bronca, la impotencia, la tristeza, porque se la ensañen con una institución que lo único que busca es que los chicos estén más tiempo haciendo deportes que en la calle. Sí, drogándose. Es que es tanto el daño, es tanto el destrozo, el vandalismo, que cuesta dimensionar tanto dolor. Hasta acá es una parte, pero por suerte siempre sale el sol, siempre hay una buena, y tiene que ver con la empatía de los santafesinos y con la solidaridad y con este espíritu colaborativo que tenemos todos. Así que comenzaron a llegar, o al menos a llamar para comprometerse las primeras donaciones, y nosotros volvimos al lugar. En realidad volvió Antonella Cocucio, que está allí para contarnos más. Anto, ¿cómo va? María Juan Pablo, buen mediodía para todos. Una forma de decir, porque no puedo arrancar con algo bueno, contando de la solidaridad, del engranaje que se genera a través de todos. No, tengo que arrancar diciendo que acá volvieron a robar. Otra vez. Aunque no lo puedan creer, después de todo lo que pasó, después de dos robos, en menos de 24 horas, volvieron a robar. Imagínate cómo está la gente del club. Les agradezco que nos reciban, y que nos vuelvan a contar lo que pasó, y que quieran a su vez ellos dar las gracias a la gente que ayer se estuvo comunicando después que escuchó la nota. Pero la verdad, como me dicen, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir ya? Ya no nos queda nada. ¿Qué se llevaron? Aquí en este lugar, que tengo atrás mío, fíjate, hay un carro. Comúnmente son de las personas que trabajan en las inmediaciones del Hospital Alacia, que venden choripán, venden diferentes tipos de comida, hamburguesa. Bueno, acá había un carro de menor dimensión, un carro parrillero. Se lo llevaron. La llamaron a Ana, gente del barrio, diciéndole, Ana, está abierto el portón, se están llevando el carro. Y al mismo tiempo se llevaron una parrilla de varios metros que tienen en el club, que estaba detrás de esta tela, aquí que estamos viendo, esta tela rayada. Que ellos la tenían ahí, que es una parrilla gigante que tenían para hacer pollos, cuando hacen beneficios y demás. Bueno, se la llevaron caminando, caminando. ¿Pero cómo? Vamos a hablar con Ana primero de esto que pasó. ¿Fue durante la madrugada? Casi a la mañana, te diría yo. Sí, sí. Ana, ¿qué tal? Gracias por recibirnos de nuevo. Siempre gracias a ustedes por habernos recibido. Y bueno, otra vez recibimos la mala noticia, recibimos un mensaje que salían unos chicos con un carro parrillero. Estos carros parrilleros, la gente que trabaja de mañana y de tarde, son gente trabajadora y que las conocemos y nosotros toda la vida de que nosotros estamos acá, siempre le damos autorización para que guarden los carros para no tener que llevarlos a sus casas. La verdad que, bueno, es muy triste volver de nuevo y decirles a ustedes, nos volvieron a robar. Una parrilla que se hizo en su momento, nosotros hacíamos venta de pollo para seguir trabajando y así se compraban camisetas, conjuntos de buzo. Siempre hacíamos venta y bueno, como después las cosas cambiaron, no las pudimos hacer. Lamentablemente me llevaron esa parrilla. Veníamos por la buena noticia, de que había gente que se había comunicado, que los iban a ayudar. Y lamentablemente otra vez la realidad azota, ¿no? Es una forma de decir, pero la verdad que no se puede ver el camino, la luz. ¿Cómo seguir ante todo esto? Sí, la verdad que sí, estaba contenta y gracias a los medios y que lo ven mucho a Canal 13 porque fue algo automático cuando ayer se terminó la nota. Hubo mucha gente que me escribió y le agradezco inmensamente a ustedes y a la gente que sin conocernos me llamó por teléfono, conseguí un muchacho que sabe soldar, que no es de acá, gente jubilada también, que me han dicho, mirá, te queremos donar algo, ayudarte, sin conocernos, gente sin conocernos. Y la verdad que estoy muy agradecida por esa gente y yo sé que voy a seguir recibiendo mensajes. Y no hay palabra, no hay palabra para decirle gracias, gente, gracias a Canal 13, gracias, chicos, a ustedes. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y confiando a ver en que esto tiene que cambiar. Cambiar porque no es violencia contra violencia, ya lo hablamos. Nosotros hacemos un trabajo social, trabajar con los chicos. Sabemos, ya se habló ayer del problema de los chicos con problemas de acción. Pero bueno, hay que hacer algo, no sé quién. No sé si lo tenemos que hacer nosotros o lo tiene que hacer gente de arriba, no sé. Pero nos duele, la verdad no estamos bien para poder salir al aire y tener que volver a decirle, nos robaron de nuevo. Tu familia hace 25 años que está ligada a este club, fue una de las que fundó este club y siguen aquí. Tus hijos se crearon en este lugar. Y nos decías, vos y tu marido están pensando qué hacer. No saben si seguir esto afecta hasta la salud. Sí, es cierto. Yo cuando nosotros empezamos con el club, en ese momento era la casita de los chicos que dependíamos de la parroquia Santa Rosa de Lima. Estaba el padre Axel, conocí al padre Strina, la hermana Mabel. Son ellos los que nos impulsaron a nosotros que teníamos que seguir con esta misión. Entonces por eso decidimos entrar. Primero empezaron mis dos hijos jugando a la pelota, mi hija también. Crecieron y bueno, crecieron junto a los chicos del barrio. Y así empezamos nosotros. Así empezamos que hoy, en ese momento nos prestan a nosotros que en ese momento era el Hogar Belgrano, fue el Hogar Belgrano, fue la Juntada, fue Vita Perón. Y seguimos teniendo un club al aire. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nosotros estamos, que ya hace 25 años, tampoco es nuestro. Con una obra inconclusa, con un comodato que me lo cedió el arzobispado. Tampoco podemos avanzar, porque quedó en el 2016, quedó esa obra parada. Pero a ver, lo que nosotros queremos, cumplir el sueño a los chicos, como siempre decimos, que los chicos tengan su propio club. ¿Cuántos chicos vienen aquí? Y nosotros contamos con 600 chicos y la verdad que agradecida, lo dije ayer, a la gente que trabaja en el club. Porque la verdad que es un grupo muy humano, son técnicos, son papás, mucha gente trabaja, somos más o menos 25 los que estamos trabajando, aparte de los chicos. 600 chicos que, sabiendo lo cansados que están, nos decías, nos dicen, por favor, no cierren la casita. Les ruegan, por eso es su lugar, es el lugar donde pasan mucho tiempo y tratan de salir de la calle. Pero ustedes están cansados de la desidia también, de las diferentes cuestiones que han ido sucediendo, como hacías referencia, no poder tener un club propio, de la burocracia. Sí, sí, la verdad que estamos cansados porque criamos los hijos acá, nos criamos acá. Y si seguís en pie, porque esto lo amás, porque es una misión que tenemos que cumplir y cumplirle el sueño a los chicos, no mentirle a los chicos. Y salvar, como te dije ayer, salvar una vida. Y sabemos que hoy por hoy tengo muchas historias para contar de chicos que han perdido su vida por problemas de adicción. Y es muy triste. Por eso necesitamos gente que te escuche, gobierno, que se acerque a decir, ve a él, Ana, armemos un proyecto, hagamos, a ver cómo podés seguir, cómo podés seguir creciendo y seguir luchando por cada chico que tenés en tu barrio. Pero sí, con todo esto que estamos pasando, la verdad que estamos cansados. Y no sabemos qué vamos a hacer, porque si vos vas a hacer una denuncia, y yo le digo, por favor, desen una vuelta, acérquense al club. Tenemos acá atrás que está la obra inconclusa. También hay gente metida de adentro, que topo tres, sí, aparece un patrullero, a ver si hay alguien, no hay alguien. Contale por qué quedó la obra inconclusa. Contanos a todos, porque eso fue con un financiamiento de un programa al que ustedes habían accedido. Sí, es en el 2015, nosotros entramos en Liga Santa Fecina en el 2015. En el 2016 se arma, estaba el programa, y bueno, nos ceden a nosotros un subsidio, pero para que, que si bien nosotros estamos acá de tantos años, por el intermedio que estuvo Desarrollo Social, la parroquia, la subispada, se hace un convenio y me ceden acomodado el terreno hasta el 2026. Entonces, se hace un convenio de tres pagos, que en ese momento fueron 880 mil pesos, me dieron un solo pago provincia y quedaron dos inconclusos, que no sé qué pasó. Por eso la obra queda inconclusa, porque lamentablemente, y en ese momento se firmó, están firmados los convenios, y nadie después se hizo cargo, después de dos por tres salía a los medios, y tenés que decir, cada cuatro años te dice, pero eso fue la otra gestión. Pero se ve que nadie ve el trabajo que vos haces en tu barrio. Ana, estamos poniendo otra vez los teléfonos, vecinos donde se puede comunicar la gente, reiteramos el pedido solidario, teléfonos, repitamos, las redes sociales también donde se pueden comunicar. Bueno, primero, agradecerles a ustedes, agradecer a la gente que te escribe apoyándote y que no bajes los brazos, a la gente que te dice, Ana, te podemos comprar una pala, un martillo, lo que sea, y que a ver si el gobierno de una vez por todas se acuerda de Barrio Santa Rosa de Lima, de todos los chicos que tenemos, porque nosotros tenemos puestas, siempre decimos lo mismo, que la camiseta que tenemos puesta es la blanca y negra, que son los colores de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, y esa es nuestra camiseta. Lo único que queremos es que se acerque después de que pasen estas elecciones, que alguien te llame y te diga, mirá, armemos un proyecto, quédate tranquila, que el sueño de los chicos se va a cumplir. Así que, bueno, gracias a ustedes, y bueno, repitiendo, yo soy Ana Leiva, soy dirigente del club, fundadora del club, como Adolfo Rubén Martínez, el presidente del club, y mi número de teléfono es 342-472-7015. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes, Chela. Creo que no hay más nada que agregar. Todo el relato que escuchamos es un relato también de la desidia, de un montón de situaciones que llevan años, y que llevan a un agotamiento físico y mental de las personas que sostienen esto, y al mismo tiempo de un montón de chicos que volverían a no tener un espacio para tratar de tener un futuro, una vida mejor. Ahí estamos poniendo, teníamos un pequeño error en el teléfono correcto, pero más allá de todo, Anto, a ver, un par de cositas primero. Nuevamente, si te escucha, a ver, la gente por ahí no tiene por qué saber, pero uno se afecta cuando le tiene que hacer una entrevista a alguien que está sufriendo, que está llorando, que está llorando de la bronca, o sea, uno no es inerte a eso, no es impermeable, y de paso, dejaron de destacar el trabajo de los cronistas ayer, bueno, con el tema de la peña, además, obligamos a dudar a los cronistas, a nuestros compañeros, a desearles felicidad a los mobileros, pero cuando uno ve a alguien que está llorando de la bronca que tiene, no es inerte a eso. Sí, en realidad también pensaba a lo que decía Ana, ¿no? Sí, sí, Anto, dale, dale, dale a vos. Sí, que esto es el cambio que yo he visto, y dije que esta era una semana difícil por los diferentes hechos que cubrimos. La gente ya no llora de bronca, llora de tristeza, de resignación, porque te digo que de bronca tiene otro sentido decir, bueno, nos robaron, vamos adelante. Ya esto es tristeza, esto es decir, ya, ¿qué hago? Ya no quiero más. Que se contrapone a su vez con la lucha de tantos años por generar un espacio de contención. Pero me vengo dando cuenta en las diferentes notas que hicimos, recordemos el jardín, la escuela, lugares muy humildes, que quedan hackeados por la inseguridad, y que la gente ya te habla con una tristeza, que la sentís bien profunda, esa tristeza de decir, ya está, ¿qué nos queda por hacer? Una resignación absoluta, lo cual es más grave, ¿no? El decir, bajamos los brazos, nos ganó, nos ganó esta situación. Claro, ¿sabés qué justo ahí apuntaba? Porque yo la escuchaba a Ana y en un momento ella lo planteó muy concretamente, no sé qué es lo que vamos a hacer, y me sonó a, debemos, porque está empujada por eso, está obligada a eso, abandonar el proyecto. Correspondería que nosotros digamos de acá que no, digamos que sembremos una semilla de optimismo y que le demos fuerza y que le digamos no a seguir adelante, pero también te pones un poco en el lugar, ¿no? De esa persona, de esa familia, de todos esos trabajadores que tiene la casita de Santa Rosa de Lima, que de dónde van a sacar fuerzas si cada vez que abren la puerta a la mañana para, bueno, recibir al resto de los chicos se encuentran con que tienen un nuevo robo, no sé. Yo contabilicé tres, ¿está bien? Tres días. ¿En tres días? Sí, y en nada. ¿En tres días? Cuatro días. También pensaba que esto no... Lo cual habla también de... Hasta ayer decíamos dos millones de pesos, Anto, que es lo que le habían llevado. Ahora hay que sumarle otro tanto más por el carrito y esa semejante parrilla que vos decís, una parrilla grande que los mismos vecinos decían se la llevaron al hombro. Por más que consigan mano de obra, gente que done su tiempo y su saber y su entender, como por ejemplo este herrero, le están faltando los materiales. Bueno, pero esto sumémosle la impunidad, porque eso, elementos no se pueden ir muy lejos de acá, con una simple charla con vecinos, se sabe dónde están las cosas. La gente, es obvio también que, como hacíamos referencia, tiene miedo y es entendible, pero si se quiere investigar quiénes son los que ingresaron una vez y otra vez al club, se puede hacer. Y te diría que de forma bastante fácil. Pero eso es un tema mucho más complejo a abordar, que tiene muchas aristas. Pero también sucede esto porque entran, roban, no pasa nada, vuelven a robar, no pasa nada. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a entrar a robar otra vez? Otra vez. Obvio. Bueno, a ver, en pantalla está el teléfono, ya tenemos un, tenemos, digo, un herrero, alguien que sabe soldar. Y gente que ha donado palas, por ejemplo, también, herramientas. Faltaría un poco de metal para poder enrejar, aunque sea en algunas zonas, las más sensibles, ponerle, no sé, cuatro rejas una atrás de otra, como para, por lo menos, resguardar las herramientas, las pelotas, camisetas, lo que sea, lo mínimo. Estaría bueno que aparezca el material, ojalá. Tal cual, sí, ojalá. Que sirva para reflexionar, a su vez, en todos los ámbitos, la situación que se está viviendo y como también en los barrios donde la pelean a diario hay un cansancio, un hartazgo y mucha tristeza. Anto, muchísimas gracias por este móvil, muchas gracias al equipo técnico que te acompañó. Y de verdad, de corazón, deseo que la semana que viene la empecemos distinto, la empecemos mejor. Gracias. Ojalá. Gracias. Ojalá. Gracias a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.